Ya no me mires así, se graba 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ahora, desde casa vamos a dedicar nuestro movimiento a la tristeza Esta es la banda de Roy Cuando te está sonando Vamos a ver a muchachos Ya no me mires así Ya no ves que estoy loco por ti Ya no me mires así Es loco en tu dinero que me da Ya no soy un hombre Como sueño vivido y no estoy Para que tan gorda Para que me haga mucho amor Si no te puedo 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 Yo no soy un bebé, yo no soy un vivido riendo Parecido a tu ruedas, parecido a tu pueblo Si lo que quiero es que puedo vivir siempre y siempre Si me hago lo que dicen los demás Yo estoy viendo la pantalla, yo me llamo de Yo estoy viendo la pantalla, yo me llamo de